Ilusionado con esta nueva etapa en mi carrera como entrenador y confiado de poder desarrollar con este equipo lo que pretendo de un equipo de fútbol. ¿Y qué pretende, Juan Antonio? Pretendo que primero que los jugadores se sientan protagonistas de cualquier partido de fútbol que disputen independientemente de las condiciones que se presenten en el partido y que ese protagonismo nos lleve a conseguir los resultados necesarios para conseguir un objetivo. Juan, estamos en vivo con el rey. Preguntarte sobre la continuación del cuerpo técnico, ya está definido, va a haber un ex penalista, es así o no. Y siempre estuvo bien clara la conformación de mi cuerpo técnico, va a trabajar en la preparación física Alejandro Virchino, es un preparador físico uruguayo, con una trayectoria muy grande, ya sea en Uruguay, Chile, Perú, México, y en su última etapa en Arabia. Va a seguir siendo mi ayudante de campo, Manolo Suárez. Seguramente se va a incorporar algún otro ayudante más, pero en ningún momento o no es condición que haya sido ex jugador del club o que tenga alguna relación actual con el club. Juan, se dan varios desafíos juntos quizá para vos, ¿no? Uno es volver a dirigir la primera división en la Argentina, la otra un club de esta magnitud, y la otra es sacar adelante a San Lorenzo en esta zona de descenso, ¿no? Sí. Si bien nombraste tres desafíos, el desafío es uno solo, tratar de conseguir el protagonismo que te permita cubrir esos tres desafíos que vos me planteás, y es para mí, insisto, una gran responsabilidad y una gran ilusión de poder dirigir a este club. ¿Qué análisis hace, Juan, de lo que va este año de San Lorenzo? ¿Ha cambiado técnico? Bueno, un momento complicado. ¿Qué análisis tiene usted en la llegada? Sí, soy muy respetuoso de lo que se hizo previamente a mi llegada, y me parece lo más prudente no hacer valoraciones sobre, ni buenas ni malas, de las cosas que sucedieron antes de que yo llegue, y sí, asumo la responsabilidad a partir de este momento de todo lo que venga. Maquías, estamos... Federico, mi nombre, te damos por supuesto la bienvenida a toda la gente de San Lorenzo, y lo que te queremos preguntar algo muy importante es, ¿de qué manera vas a trabajar con este equipo, sabiendo que tenés una gran cantidad de jugadores, y que, bueno, no creo que pueda haber cambios fundamentales desde el vamos, ¿no es cierto? Sí, hay un plantel más numeroso de lo que habitualmente hay en un plantel, con gente con bastante experiencia. Tendremos que ir buscando el equipo que mejor interprete lo que pretendo. Están todos los jugadores con chances de jugar, y mi responsabilidad será elegir a los que mejor vean. No tengo compromisos absolutamente ni con ningún jugador, ni con ningún directivo, ni con ningún periodista, ni con nadie, ni con ningún empresario que me obligue a mí a tener que tomar decisiones que no están analizadas previamente por mi cuerpo técnico. Me preguntan por el sistema táctico. Creo que los entrenadores primeros debemos adaptarnos al grupo de jugadores que se tiene. Sí, la filosofía, independientemente del sistema numérico que un técnico pueda darle a un sistema táctico, la filosofía de ese sistema de juego tiene que ser siempre la misma, y es esta que te acabo de decir anteriormente, la de ser protagonista. Para ser protagonista es indispensable tener durante la mayor cantidad de tiempo posible el balón en su poder, y para eso primero hay que recuperarlo, con lo cual hay que correr para recuperar la pelota, hay que correr para generar espacio, y hay que tener el sentido futbolístico para generar peligro. Juan, ¿cuándo empiezan los entrenamientos? Vamos el lunes a las 9 de la mañana en Cardale, vamos a hacer un microciclo similar a la pretemporada, previo al partido con Godoy Cruz. Juan, ¿te preocupa? Dentro del estuario te pregunto si estuviste con los referentes, estaba Pablo Migliore, Nicolás Bianchi Arce, Enzo Kaninsky, ¿con qué sensaciones pudieron intercambiar palabras? ¿Te dieron la bienvenida? Sí, sí, hablamos con Bernardo algunos minutos, noté muchísimo compromiso de ellos, están viviendo o vivieron esta última semana una situación poco habitual en el fútbol y desagradable para los que estamos en el mundo del fútbol, como es el cambio de entrenador, pero bueno, son conscientes de que tienen que asumir esta responsabilidad y que todos los que necesitamos que San Lorenzo tenga un éxito dependemos de la voluntad, el sacrificio y el esfuerzo que hagan ellos.